Música Música Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Pero que te va a finir, no quererte, yo te voy a amar Y aunque seas amiga, yo te amaré por toda la vida Y aunque seas amiga, yo te amaré por toda la vida Y aunque seas amiga, yo te amaré por toda la vida Y yo seré aunque todos digan que nuestro amor Como dice, como dice Es un amor ilegal Música Con este ritmo, alegría y sentimiento Y en este, amor ilegal Música Música Las palmas arriba, 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 arriba Música Música Sé que esta situación es para los dos muy difícil de aprender Música Música Por eso quiero agradecerte, por amar me calla lo que sientes Y en este, amor, bien abierto, yo te voy a mirar Música Que tu es tu amor, es inegar Aunque seas mentira, yo te amaré por toda la vida Y yo seré lo que todo siga Que tu es tu amor, es un amor inegar Porque somos caprichos, 3.0 en eso Que tu es tu amor, es un amor inegar Aunque seas mentira, yo te amaré por toda la vida No te gustaré aunque el mundo diga Que tu es tu amor, es inegar Aunque seas mentira, yo te amaré por toda la vida Y yo seré lo que todo siga Que tu es tu amor